Buenos días alumnos, vamos a ver el tema análisis combinatorio teoría, no se olviden de copiarlo en el cuaderno, ¿sí? Para entender análisis combinatorio lo primero que tenemos que entender es qué cosa es factorial de un número, ¿sí? Vamos a poner aquí, factorial de un número, vamos a ir viendo parte por parte, ¿está bien? Factorial de un número, a ver, vamos a subrayar acá y empezamos con factorial de un número, vamos a ver de frente con ejemplos, ¿está bien? Ejemplo, el factorial de 5 es un 5 con un signo de admiración, vendría a ser todos los números multiplicados hasta el 5, bueno, para algunos ya es conocido esto, ¿sí? Y factorial de 5 sería 120, ¿sí? Factorial de 1 es 1 y factorial de 0 por conveniencia también es 1, ¿está bien? Sí, entonces ya saben qué cosa es el factorial de un número. Vamos a ver lo que es un número combinatorio. Número combinatorio. Combinatorio. Esto también lo vamos a ver en razonamiento y el número combinatorio también lo vamos a ver en aritmética, en el cuarto bimestre, ¿sí? Si vamos a acabar los libros de todas maneras. El número combinatorio está dado por esta fórmula. Combinatorio de n con k sería factorial de n, ya saben qué es el factorial, sobre factorial de k por factorial de n menos k. ¿Ya está? Eso sería la fórmula del número combinatorio, ¿está bien? No se olviden que n y k pertenecen a los naturales. No pueden ser negativos, ¿está bien? Pertenecen a los naturales y el k es mayor o igual que 0 y menor o igual que n. ¿Está bien? Este valor nunca puede ser mayor que n, puede ser a lo mucho igual pero no mayor. Vamos a ver un ejemplo porque esto de acá lo vamos a usar en análisis combinatorio. Todavía no vamos a ver esto de aquí, miren, tomen atención. Ejemplo. Combinatorio de 7 con 5. ¿Está bien? Combinatorio de 7 con 5 sería factorial de 7 sobre factorial de 5 por factorial de la resta. 7 menos 5 es 2. ¿Y cómo resolvemos ese ejercicio? No me voy a poner a multiplicar 1 por 2 por 3 hasta el factorial de 7. El factorial de 7 lo reducimos a factorial de 5. Factorial de 7 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7. ¿Está bien? Ya, pero si lo pongo factorial de 5, factorial de 5 sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Para llegar a 7 le falta por 6 y por 7. Se le llama reducción del factorial. Factorial de 2 es 2. 1 por 2 es 2. Acá lo voy a poner para que lo tenga. Factorial de 2 es 1 por 2. ¿Y cuánto es 1 por 2? 2. Eso es lo que quería, que se elimine. Me queda 6 por 7 sobre 2. Mitad 1, mitad 3. 3 por 7 me da 21. Ahí está, chicos. Combinatorio de 7 con 5. Un ejemplo de algo particular. ¿Qué pasa cuando son consecutivos? Combinatorio de 7 con 6 me sale el de arriba. 7. Combinatorio de 9 con 8 me sale 9. El combinatorio de un número con 1 sale el mismo número. Pero, ¿está bien? Bien, todas esas cositas me ayudan mucho a la hora de resolver un ejercicio. Sigamos, a ver. A ver, ya. Vamos a ver ahora propiedades. ¿Está bien? Ponemos aquí. Pero estamos dentro del número combinatorio. Propiedades. Vamos a ver las propiedades del análisis combinatorio. Miren, suma de combinatorios. Combinatorio de N con K más combinatorio de N con K más 1 va a ser combinatorio. O sea, aumenta 1 de N más 1 sobre K más 1. ¿Está bien? Sí. Siguiente propiedad. Combinatorio de N con K es lo mismo que decir combinatorio de N, N menos K. ¿Está bien? Sí. Ya vamos a ver ejemplos mejor ya de cada uno. Vamos a ver un ejemplo de aquí y un ejemplo de acá. Vamos a hacerlo ordenado. Vamos a hacerlo así. Miren, chicos. Vamos a poner el valor de la propiedad y al costadito su ejemplo. A ver, vamos a ver. Ejemplo acá al costadito. Si tú tienes un combinatorio de 5 con 3 más combinatorio de 5 con 4 va a dar combinatorio 5, 5, 3, 4. Miren, el mismo se repite arriba y abajo son consecutivos. Va a aumentar 1 el 5 y acá te vas a quedar con el mayor 4. ¿Está bien? Dominar estas propiedades es practicar. Sí. Si no practicas no vas a dominar estas propiedades. Siguiente propiedad del combinatorio. Combinatorio de N con K es igual a combinatorio de N con N menos K. A ver, ¿qué quiere decir esta propiedad? Vamos a ver un ejemplo. Si tú tienes combinatorio de 9 con 5, eso lo puedes cambiar por el combinatorio de 9 con 9 menos 5 me da 4. Si tú tienes un combinatorio de 12 con 8, tú lo puedes cambiar por un combinatorio de 12 con 12 menos 8 es 4. Si tú tienes un combinatorio de 100 con 80, tú lo puedes cambiar por un combinatorio de 100 con 80, 100 menos 80 es 20. ¿Está bien? Siguiente propiedad del número combinatorio. Se llaman fórmulas de degradación. Miren, combinatorio de N con K. Si yo quiero degradar los dos índices, saco el N sobre K y arriba me va a quedar uno menos y abajo uno menos. Se va a entender mucho mejor con los ejemplos. Ejemplo. Miren, si yo tengo combinatorio de 7 con 5, yo quiero degradar estos dos índices. Sale el 7, sale el 5 y es como si fuera un reloj donde atrás del 7 va a haber un 6 y atrás del 5 va a haber un 4. Degrade los índices. ¿Está bien? Siguiente ejemplo. Si yo tengo combinatorio de 12 con 9, yo voy a degradar los índices. Saco el 12, saco un 9 y atrás del 12 no queda un 13, sino queda un 11 y atrás del 9 queda un 8. Estoy degradando los dos índices. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa cuando quiero degradar solamente un índice? Combinatorio de N con K. A ver si se ve ahí. A la justa, vamos a ver. Combinatorio de N con K. Ahora voy a degradar solamente el índice de arriba. Saco el N y abajo me queda K. Perdón, N menos K. O sea, sale N y acá me queda N menos K. A ver. ¿Sí? Combinatorio, solamente voy a degradar el índice de arriba. Abajo me queda acá. Vamos a ver el ejemplo. Ahí es donde van a aprender. Miren, tengo un combinatorio así como acá, 7 con 5. Pero yo no quiero degradar, o sea, no quiero disminuir los dos. Solo el de arriba. Entonces, sacas el 7 y abajo te va a quedar la resta de 7 con 5. O sea, sale el 7 y resta 7 menos 5. Y ya te queda combinatorio ya no de 7, sino de 6 y abajo se mantiene igual. ¿Está bien? O sea, que sería 7 sobre 2, combinatorio 6 con 5. ¿Está bien? A ver, uno en forma rápida. Combinatorio tienes de 15 y 8. Quiero degradar solo el índice de arriba. Sale el 15. Acá restas 15 menos 8 que es 7. Combinatorio ya no va a ser 15, sino 14 con 8. ¿Está bien? Se le llama fórmula para degradar el índice superior. Ahora, chicos, vamos a ver otra fórmula. ¿Sí? Vamos a ver la fórmula para degradar el índice inferior. Que para mí es un poquito más complicada. A ver, tienes el combinatorio de n con k. Y yo no quiero degradar el superior, sino el índice inferior. Arriba es donde vas a hacer más cosas. Acá vas a restar n menos k más 1. O sea, restas n menos k y le sumas 1. Y acá va a quedar k. Combinatorio. Arriba va a quedar igual, pero acá vas a disminuir 1. ¿Sí? Ejemplo. Miren acá. Voy a poner el ejemplo del combinatorio 7 con 5. Arriba es lo que voy a hacer. 7 menos 5. Y le voy a sumar 1. ¿Está bien? Abajo me va a quedar el 5. Me queda combinatorio. Arriba se mantiene igual 7. Pero abajo va a disminuir 1. O sea, va a quedar 4. Sería igual a 7 menos 5. 2 más 1, 3. Quintos. Combinatorio 7 con 4. A ver, un ejemplo en forma rápida. Combinatorio 15 con 8. El mismo ejemplo que estaba arriba. Pero solamente voy a degradar el índice de abajo. A ver, arriba quedaría. 15 menos 8 más 1. ¿Está bien? 15 menos 8. 7. Más 1. 8. De nuevo. 15 menos 8. 7. Más 1. 8. Sobre, sacas el 8. Y te queda combinatorio de quién. Arriba queda 15. Y abajo queda 7. Y miren. 8, 8 da 1. Al final estamos comprobando la fórmula de aquí. Miren. 12, 8. 12, 4. ¿Se acuerdan? 8 más 4, 12. Y él me queda 1. Sería 8 más 7, 15. ¿Está bien? Ya degradamos los dos índices. El índice superior y el índice inferior. ¿Está bien? Ahora hay unas propiedades más de combinatorio. Esta de aquí. Sí. A ver, quiero ver si se ve. Uy, esa parte no se vio. La voy a volver a explicar entonces. ¿Está bien? Combinatorio N con K. ¿Sí? Quiero degradar el índice de abajo. Entonces sería N menos K más 1. Abajo se quita el K. Sería N. Se mantiene igual. Y abajo disminuye 1. Un ejemplo. Tú tienes un ejercicio en donde tienes combinatorio 7 con 5 y quieres degradar un número arriba. Perdón, abajo. Entonces arriba se va a poner una fracción que es 7 menos 5 más 1 sobre 5. Arriba queda 7 y abajo degrada de 1. Igual a 3 quintos, combinatorio 7 de 4. Si tienes combinatorio 15 de 8 y quieres degradar abajo sin que arriba se mantenga constante, sería 15 menos 8 más 1 que es 8. Abajo sacas el 8 y te queda combinatorio 15 de 7. Un poquito complicado de entender, ¿no? A ver, sí. Vamos a ver esta propiedad de aquí. Si combinatorio M de P es igual a otro combinatorio que es N de Q, se cumplen dos posibilidades. ¿Está bien? Entonces se cumplen dos posibilidades. O M es igual a N y P es igual a Q. Eso es obvio, ¿no? De repente ellos dos son iguales y ellos dos son iguales. Si es 5, 5, 3, 3, obviamente que son iguales. O se cumple otra posibilidad. Que M sea igual a N y P más Q me dé igual a N. Como en el caso de aquí. En el caso de aquí, miren, ¿cuándo dos combinatorios son iguales? Cuando los dos índices superiores son iguales y los de abajo suman el de arriba. ¿Cuándo son iguales dos combinatorios? Cuando arriba son iguales y 5 más 4 me da el de arriba. O sea, los dos de arriba son iguales y P más Q me da el de arriba. ¿Está bien? Son dos posibilidades. Ya, ah, otras propiedades pequeñitas, ¿sí? Combinatorio de cualquier número con 0 me da 1. Ya lo habíamos puesto por ahí, creo, ¿no? Combinatorio de N con N también me da 1. Combinatorio de cualquier número con 1 me da el mismo número N. Por ahí ya lo habíamos hecho eso de ahí. Ahí están todas las propiedades de combinatorios, muchachos. No hay más. Ahora vamos a ver lo que es el binomio de Newton. Vamos a lo importante. Binomio, ¿sí? De Newton. De Newton. Es de Isaac Newton, ¿eh? Binomio de Newton. ¿Qué cosa es el binomio? Binomio viene de B. Es un polinomio con dos términos, ¿está bien? ¿Qué es el binomio de Newton? El binomio de Newton es esto, chicos, miren. Vamos a ver. Vamos a elevar al cuadrado un binomio. No, al cuadrado no, a la N. ¿Está bien? Se usa esta fórmula. Combinatorio N con 0 por X a la N. Más combinatorio ahora N con 1. El X va disminuyendo su exponente y empieza a aparecer el A. Más combinatorio de N con 2. El X sigue disminuyendo su exponente. Pero el A empieza a aumentar. Estaba la 1, ahora el cuadrado. Va a ser combinatorio de N con 3. El X a la N menos 3. A al cubo. Y así sucesivamente hasta llegar aquí. Hasta combinatorio de N con N, que es 1, por A a la N. Ya, pero no se asusten con esa fórmula, chicos, ¿ya? Al final miren lo que va a suceder. Un ejemplo vamos a poner, ¿ya? Un ejemplo. Ustedes hasta ahorita no sabían cómo sacar esta fórmula de aquí. Ya, ustedes no saben cómo hacer esta fórmula de aquí. Ustedes saben X más A al cuadrado hasta el cubo. Pero, ¿qué pasa si te pongo a la cuarta o a la quinta? ¿Qué pasa si te pongo a la quinta? Sería combinatorio 5 con 0. El X disminuye. El X queda a la quinta. Ahora sería combinatorio 5 con 1. El X disminuye un exponente. Va a ser a la cuarta. Y empieza a aparecer el A. Más combinatorio 5 de 2. El X disminuye 1, que va a ser 3. Y el A aumenta. Más combinatorio 5 con 3. El X disminuye 1 más. Un exponente más. Mira, ve. 5, 4, 3, 2. Y el A aumenta 3. Siempre va a ser 5. 4 más 1, 5. 3 más 2, 5. 2 más 3, 5. Cominatorio 5 de 4. El X baja 1 más. Y el A aumenta. Y acá me va a faltar espacio para poner el otro. Como me va a faltar espacio. No, creo que no. A ver. Sería combinatorio. 5 de 5. Y el A aumenta la 5. Ahí está. Así me alcanzó. Está bien. Además, sí se logra ver. ¿Está bien, chicos? Sí. Ya está. Binomio de Newton. Ya tengo cómo hacer la exponencia. Pero tenemos que resolverlo. Cominatorio 5 de 0. Es 1. Cominatorio de algo con 0 es 1. Me queda X a la quinta. Cominatorio 5 con 1 es 5. X a la cuarta A. Cominatorio 5 de 2 me sale 10. No es difícil de demostrar eso. Cominatorio 5 de 3 es el mismo que 5 de 2. Porque 2 más 3 me da 5. También sale 10. Entonces, X cuadrado A cubo. Cominatorio 5 de 4 son consecutivos. Me sale 5. El mayor, el de arriba. X a la cuarta. Más combinatorio 5 de 5 me da 1. Me queda A la quinta. Y ya está. ¿Sí? Ahí está. Ahora, vamos a ver la fórmula del término general. A ver, vamos a bajar un poquito para que se vea ya. Acá está, chicos. Miren. 5 de 0 es 1. 5 de 1 es 5. 5 de 2 es 10. 5 de 3 es 10. 5 de 4 es 5. Y 5 de 5 es 1. Lo demás lo he vuelto a poner. Esa es la fórmula de un binomio a la quinta. Ahora vamos a ver la fórmula para calcular el término general. Cálculo del término general. Sería término K más 1. Se calcula así. Como combinatorio de N con K. X elevado a la N menos K. En algunos libros sale con X y A. Yo lo voy a poner con Y. Y gana K. Esta fórmula es importante. Por eso la voy a encerrar. ¿Está bien? Miren. Ya está. Esta fórmula vamos a usarlo a la hora de resolver los ejercicios. Vamos a poner un ejemplo de cómo usar esa fórmula. ¿Está bien? Ejemplo. Vamos a poner por aquí. Ya está. Vamos a hallar. A ver. Vamos a ver un ejemplo que tengo por aquí. A ver. si el binomio sería X cubo más 5X cuadrado y va a estar elevado a la 12. Me piden hallar el término 3. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos para hallar el término 3? Solución. Lo primero que tienes que reconocer es quién es K y quién es N. El N está fácil de reconocer. El N es el que está aquí. ¿Sí? N vale 12. ¿Y cuánto vale K? No te olvides que K más 1 tiene que ser 3. Entonces K siempre es 1 menos del término que me piden hallar. ¿Está bien? Si te piden el término 3, K sería 2. Si te piden el término 5, K sería 4. Ya. Sigamos. Entonces aplicamos la fórmula. La fórmula la ponemos por aquí. Entonces, el término 3 sería igual así. Combinatorio de N que vale 12 con K que vale 2 por X que es el primero. Este X se refiere al primero que aparece. X al cubo. Tiene su exponente. A partir de acá ya no miras nada más que aquí. 12 menos 2. por el otro que sería 5X cuadrado elevado a la K, al de abajo que sería 2. Nada más chicos. ¿Sí? Término 3 sería combinatorio 12 con 2. Sería factorial de 12. ¿Está bien? Factorial de 12 sobre factorial de 2 por factorial de la resta. ¿Quién es la resta? 12 menos 2 me da 10. ¿Está bien? Ya está. ¿Por X a la cuánto? A ver, vamos a ver. X cubo elevado a la 12 menos 2 que es 10. Por el 5 es afectado por el cuadrado. Me sale 25 por X a la 2 por 2 que me da 4. Continuamos por aquí a la altura de la solución. Ya está. El término 3 sería ¿cuánto? Factorial de 12 lo reduzco a 10. Sería factorial de 10 por 11 por 12. Ya llegué al 12. ¿Y abajo qué quedaría? Quedaría factorial de 2 que es 2 por factorial de 10. Ya saben que el factorial de 10 se va a eliminar. ¿Por X a la cuánto? Sería 3 por 10, 30. Por 25. Por X a la cuarta. Se va el factorial de 10 con el factorial de 10. El término 3 me queda a mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 12, 6. 6 por 25, 150. 150 por 11 sería 1650. X a la 30 por x a la cuarta. Los exponentes se suman. X a la 34. Y se acabó, chicos. Ya está. Ya está explicada la clase. La clase.